¡Vamos! 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 que ya mencionaba Joaquín aquella contienda famosísima del gallazo en donde fuerza guerrera le arrebataba a su mascota y se le estrellara prácticamente en el pecho ese arrugazo que hoy conocemos como también apodado Mosco de la Merced mientras tanto en el encordado el curito del diablo ahora con ese lazo dejan destruidos totalmente a los gallos tapados dos de ellos están bajo el encordado uno está sufriendo pero ya ingresó su hermano ahí está castigo para Dogmar la patada repira ahí con esas castigo al rostro tirando como si fueran los espolones de los gallos al ataque ahí le van a romper la máscara el curita tiene la máscara lista para rasgarla lista para romperla que es lo que van a hacer? no se arrepintió el curita ahí vemos que sigue el castigo que parte de estos perros endemaniados con el cinturón piden silencio y aquí va el castigo por todos lados retumbó ese cintagazo que aplica el curita del diablo y el grito de gallos, gallos que no deja de sonar que retumba por el halcón galáctico y viene de nuevo Dogman a castigar de esta manera pero están dominando a placer a los gallos tapados estos perros endemaniados así los traen de al lado a otro estos gallos estos perros endemaniados ahora sí que endemaniados ahí con este cinturón se lo mete ahí en la espalda Dogman así de esta manera el grito de duro duro otro más y ya les dieron a los tres gallos así de esta manera están castigando a los técnicos ahí vemos este cinturonazo por parte del coralillo ya están pidiendo torres y si porque este coralillo que no se ve por donde ya también le pegaron al coralillo otro otro dice la gente así de esta manera están castigando bueno ahí el saludo para el buen Danny Flow ese sí fue un verdadero castigo por parte de Gallo y se van a despachar todos ya el coralillo nos cayó a todos ahí está ya le levantaron la playera echenle agüita lo persinaron y ahí está uno más no bueno quién diría que íbamos a ver esto gallos y perros unidos para darle al coralillo raro pero cierto así de esta manera ya lo están subiendo lo están subiendo a la mala al cuadrilátero ay está tomando hasta bueno el gallo ahora para castigar al coralillo ahí está así de esta manera aquí cuidado porque se nos puede llevar se la llevan así al conteo al conteo en uno dos tres ganadores allá para que lo brinden para la vez de esta primera caída los perros entramos ahí están los perros endemoniados al principio no querían a Lockman ahora ahí está el único perro sin pulgas de esta manera estamos llegando a nuestro turno super estelar a la caída intermedia a la segunda esta segunda caída que vamos a ver que tiene preparado los gallos tapados estos gallos tapados que vienen con todo así que vamos a ver que traen estos luchadores técnicos pero se están distrayendo mucho con Daburán ya vienen por él ya vienen por ellos hasta acá casi nos toca a nosotros aquí está toma atacando ahí está Daburá también como de que no ya te iba a decir quién invitó al Daburá pero son los mismos gallos los que estuvieron insistiendo vámonos a la segunda caída vámonos 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 segunda caída y ahí va Daburá también ahí va el metiche del Daburá yo creo que también necesitan refuerzos de los gallos ¿no? yo creo que la verdad de salir alguien ayudarles a los gallos tapados el golpe por parte del respirador y ahora la boca del estómago la pata de ahí por parte pero llega rápidamente el rescate de Dogman ahí está Dogman de esta manera así están atacando a los técnicos se están enseñando con los gallos tapados ahora ahora con la máscara se está metiendo a resplandar Junior viene el agua con el castigo de esta manera el metiche bueno pero no podemos llamarle metiche los mismos gallos lo invitaron a la lucha ellos fueron los que lo incitaron a ser partícipe de esta contienda y ahí vamos va a haber castigo para no bueno esto va a doler y demasiado ahí está el castigo llevando las alturas del otro lado el culito ya sacaron una caja un vocal pues son muy muy violentos rebasando prácticamente sus límites estos perros endemoniados que hoy hoy vienen más endemoniados que nunca hoy vienen rudísimos y ahí está el grito para los perros ustedes lo escuchan en el ambiente es un gran gran ambiente el que estamos viviendo esta noche en el regreso en el inicio de temporada de 2024 de Ufemi y ahí el resplandor junior que es el que está castigando y los cuatro cinco porque el corredillo también anda ahí de metiche le entró la guerra ahí vamos a ver porque ya entraba el hijo del gallo tapado castigando el curita del otro lado Laura lo van a llevar al juego de cuerdas el rebote el doble lazo haciendo equipo estos luchadores se lo llevan de esta manera y la doble patada de curita y el para castigar al gallo ya bueno ya corrieron ya echaron para afuera Laura no está no está el cachorro pero está Laura que estamos hablando prácticamente de lo mismo pues ya están del mismo vuelo a hilo para todo por parte del curita del diablo a la humanidad del hijo del gallo tapado se lo está llevando así de esta manera ya que cuidado porque puede venir la reacción de los técnicos no puede va a venir la reacción después del error del curita del diablo recordemos que desde la vez pasada traen traen problemas los perros endemoniados salieron peleados y pues de última se reconciliaron la patada por parte de Dogman así de esta manera lo está castigando por la espalda allá va la curita del diablo y así de esta manera allá va la patada por parte de Dogman el golpe por parte de los rugos quedó dejan descansar a estos técnicos y no los han dejado respirar la buena que quiere seguir siendo parte de este coctel el golpe por parte de Dabura lo recibe así de esta manera los rugos así de esta manera la patada y al parecer puede ver la reacción de los técnicos aquí está la reacción de los técnicos uno dos tres Dogman se está rindiendo Dogman se está rindiendo se rindió de esta manera le van a quitar esa máscara que te ha desplendido Junior la máscara de su señor padre se la van a quitar estos gallitos así que señoras y señores con la vara que mira serán medidas de este lado Dogman y el culito del diablo siguen ahí alegando después de la serie de equivocaciones puede ser el rompimiento de los perros endemoniados no lo sabremos quédense con nosotros vamos a dar esta segunda caída ahí está como de que los técnicos han empatado a la contienda a una caída y creo que preocupante lo que está pasando entre los perros porque podría venir un divorcio de aquellos y cualquiera va a querer tener de su lado el culito del diablo porque es un muy buen luchador joven con cualidades y pues le inyectaría bastante a cualquier tercia a cualquier pareja así es ahí jalan a Dabura que ya se ve que lo habían metido para bailarle encima así de esta badera los robos poniendo tierra por medio para para no hacer nada mientras que los gallos se han adueñado se han adueñado del cuadrera pero ahora si el rebote en cuerdas la pasada es para Dabura están castigando a este que no estaba ni invitado a esta lucha aquí lo van a levantar doble silla eléctrica doble castigo así de esta manera le van a aplicar otra más y otra silla eléctrica y pues ya en cualquier momento vamos a iniciar la tercera caída porque estos perros están sufriendo ya sufrió Dabura ahí hay curita de soba está bueno comenzamos la tercera tercera caída otra silla eléctrica y ya traen de hijo Dabura ya traen de hijo Dabura así que no no lo están dejando salir no se se ensañaron con con el Dabura pero también bueno lo invitaron los mismos gallos no ahí está iban a decir quien lo invitó pero sí lo invitaron los gallos le dijeron le dijeron amablemente que se subiera al ring pero así de esta manera ya están bueno y ahí hay problemas entre los pelos abajo del encordado hay problemas en el infierno aquí el coralillo ya está llegando al conteo casi 20 sube rápidamente resplandador junior y dogman pues a ver qué pasa al final de esta contienda no nos vayan a dar sorpresa a estos hombres no nos vayan a salir con cualquier cosa y bueno ahí entraron los gallos el curita a ver contra quién ahí le está haciendo burda al curita bueno estas señores son son tremendos son barros andan con todos los gallos campeón por cierto uno de ellos no alcanza a notar de que es campeón pero bueno ahí tenemos a los perros en contra de los gallos bueno se están poniendo todavía de acuerdo estos perros porque ha habido muchas diferencias en esta lucha entre ellos tres si hay muchos muchos problemas entre los entre los perros endemoniados muy bueno ahí vemos a dogman que va a enfrentarse al gallo el mayor se lo ha intentado llevar con ese lazo al cuello rebota en cuerda se lo lleva con esa pasada en esa pasada de nuevo el rebote se lo lleva con las tijeras el castigo para dogman y la gente que pide otra viene de nuevo rebote en cuerda salida de bandera y bueno ahí el castigo para el curita el tope del gallo y va hacia las alturas se lo lleva con estas tijeras a manera de corbata lo deja fuera del encorrado cuidado que puede volar no simplemente ahí el aplauso del respetable para el gallo topado entrega el relevo ahí está viene resplandor junior con el relevo y bueno sigue peleando ahora dogman con resplandor junior siguen las diferencias entre estos tres hombres oh bueno en que va a terminar este cuento en que va a terminar este chisme que será lo que va a pasar ahora divorcio definitivo de los perros o simple y sencillamente es el calor de la lucha y el hijo del gallo sufriendo contra resplandor junior esa llegó por parte de resplandor del robot en cuerda hasta el gallo ahí detiene y se quitó y se quitó el truco a resplandor junior lo vemos aún con el cabello corto después de lo que pasaba hace algunos meses con su señor padre ahí vemos el renacimiento del gallo se lo lleva de esta manera con el enganche y ahora que va a hacer abre en cancha bueno ya castigó también a los otros dos perros la salida de bandera ahí la tenemos se queda adentro del encordado bueno no dentro en la ceja de nuevo ese tope así tal cual el giro contra el colorado en la plancha por parte del gallo bien una vez más el robot en cuerda se lo va a llevar otra vez con esas tijeras dejan fuera de combate ahora a resplandor junior y alguien tiene que tomar el relevo así de esta manera está terminando el relevo y el grito de perros perros pero también de gallos gallos esta caída está terminando está llegando casi a su fin el que ingresa es el curito del diablo el grito de perros perros es un sorbesedor hay más afición que apoyan los perros que los gallos dice que le dé la mano y ahí siguen las equivocaciones del curito del diablo y se volvió a equivocar el curita doble raquetazo ahí vamos como la levanta resplandor junior se le lleva con el enganche también se lleva también al coralillo también se lleva a su papá y también a su hermano y también a su hermano como la que no ya está la triple patada se lo llevan afuera del cuadrilátero vamos a ver se equivocó se equivocó se equivocó dogman aquí cuidado porque esto puede ser el debacle ahora el tabacle el raquetazo por parte de resplandor junior ahora si ya le dijo que a ver si lo agarra rebote en cuerdas lo sacan del cuadrilátero el curita del diablo que al parecer ya está sangrando de la frente le va a arrancar le ya le rompió la tapa y si ya está sangrado el curita del diablo y abajo también al parecer resplandor junior ahí vaya manera de sangrar el curita del diablo ahí con una pelota que ha regalado no niño le está pegando ahí con la caja de cartón le pega con una caja de cartón como de que no vamos a ver cualquier cosa es buena para que estigues de aquí dogman que está desconcertado no sabe lo que pasó de este lado ya tienen a dogman es el esplandor ah perdón es el esplandor junior a ver que tienen aquí arriba cuidado otro guacalazo otro golpe con el guacal lo rompió no el curita es el que está más lastimado de todos ahí cuidado porque laura es el que al parecer quiere quiere poner en sintonía a dogman pero no sabe ni que onda este perro sin dudas no sabe lo que pasa está desconcertado así de esta manera ya el curita del diablo está sangrando y así vamos a ver en que va a terminar esto raquetazo abajo el vuelo de raquetazos que se están dando así de esta manera los gallos tapados ha sido prácticamente una lucha en desventaja para los gallos tapados y han sacado la casta han demostrado que pueden con esto y más a los perros endemoniados que son cuatro contra tres y bueno parece que el enojo total es contra el curita del diablo de parte de los perros el grito de apoyo para estos gallos vamos a ver en que termina esta contienda que está llegando a los instantes finales al momento del clímax de la contienda ahí el castigo de Resplandor Junior de nuevo responde este que es el gallo tapado va por una más Resplandor y bueno Dogman por allá de aquel lado sigue haciéndose el desentendido de la contienda cachetada por parte de Resplandor responde el gallo una más puñetazo responde el gallo y va de nuevo el tope ahora de parte de Resplandor y Dogman al parecer ya no quiere nada con los perros sigue el diálogo con Dabura vamos a ver la patada doble por parte de los gallos y que viene Dogman con la patada contra el curita y otra vez un curita que más por pasión está saliendo la patada y ahí está está faulando su propio compañero Dogman el gallo castiga la gente le apoya todo es una locura esta lucha ahí vamos el castigo otra vez Dogman le estaba pegando bueno ahí ya se hacen de palabras otra vez los perros esto lo deben de aprovechar los gallos ya lo toma uno con el paquetito lo tiene va con resplandor también el gallo tres señores y señores parece parece que es el final de los perros endemoneados ya les contaron tres a los otros dos se acabó la lucha y ganan los gallos así es al parecer esto es el divorcio total el divorcio total de los perros endemoneados Gabo es el que sube y le comienza a reclamar a Dogman vamos a ver los gallos tapados aquí pues ya ganaron ya no tienen vela bueno ahí está pide la mancha y yo creo que sí va a ver con mis hijos y me venía a su caso y cuando la fía de Japón tenemos los campeonatos mira que amor seré su trayectoria y su capacidad y si quieres una lucha por los campeonatos se alegra con este tío de pendejos que por ellos perdimos hoy bueno pues ahí están las palabras de los gallos se van a Japón bueno está bueno y ya ahí contra Boba ahora sí el divorcio total el líder de los perros está está sufriendo y bueno ahí también los planos está haciendo palabras con la curita y con Dabura pues hay divorcio lo vimos desde pues media lucha que hubo diferencias entre estos tres gladiadores y pues también Dabura va a terminar pagando algo así es ya está sangrando ahí Dogman ya está sangrando ahora sí el que podríamos decir que es el perro mayor el líder de los perros endemoniados está sangrando es que las equivocaciones fueron de Dogman las equivocaciones fueron del perro mayor y bueno están están subiendo cualquier cosa cualquier artefacto estos gladiadores ahí van a resplandor Junior y al curita también ya le tocó y a Dabura y bueno ya se va a resplandor bueno se iba porque ahí el curita lo de todo y se acabaron los perros con resplandor ya hay divorcio por parte de resplandor Junior con los perros y los dejó a los tres tendidos que será pues hay que estar atentos porque divorcio total divorcio total no hay más perros endemoniados para resplandor Junior y a ver qué dirán tanto curita del diablo Dabura y Dogman en las siguientes funciones vamos a ver qué pasará con esta facción así es amigos de Lucha Libre entre nosotros muchas gracias nos vemos la próxima este es el inicio de temporada 2024 de Lucha Libre PEM agradecemos a todos ustedes que estén pasando un feliz inicio de año que hayan pasado unas muy buenas fiestas decembrinas y lo que viene será sensacional señoras y señores ya saben que nos sigan en todas las redes sociales Lucha Libre entre nosotros y recuerden que sin mascarita no hay lucha nos vemos la próxima cuídense